y que pasa gente que tal como estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal de fortnite como ya sabéis gente como ya sabéis todo el mundo para tener hoy esta noche posiblemente salga la skin de razors ya saben a qué skin me refiero una skin que tiene colaboración con fortnite y battle breaker ya sabéis que es el juego que estamos viendo por aquí por pantalla que como vemos tenemos que llegar a distintos niveles y cumplir de una misión como yo soy nivel 10 porque sinceramente no he jugado nada no sé me parece un poco aburrido el juego pero para conseguir esta skin tenemos que llegar al nivel 20 como por aquí hay distintos niveles os digo esta noche va a salir sí o sí ya está creo confirmado 100% de que puede que esta noche salga 100% con la skin de con aura ya sabéis que hay una skin también de con aura de este juego que va a salir que es toda roja con pantalón blanco y pelo blanco si no me equivoco y como vamos por aquí este es la skin que va a salir esta noche que es la skin de de razors va a salir esta noche en la tienda no se sabe si va a costar 800 pavos o 1200 pero lo más seguro es que si ya habéis conseguido la skin en el battle royal digo en el battle breaker al llegar al nivel 100 como ya sabéis la skin es esta que si la conseguimos llegar al nivel 100 vamos a reclamar automáticamente en salvar el mundo como ya sabéis pero primero tenéis que llegar al nivel 100 como digo al nivel 20 como os digo tenéis que al nivel 20 del juego este del battle breaker que estamos viendo por aquí por pantalla tenéis que llegar al nivel 100 muy sencillo jugáis podéis poner el juego en automático yo lo he hecho así para llegar al nivel 10 hoy y ya conseguiréis la skin totalmente gratis en salvar al mundo pero se ha filtrado que hoy posiblemente va a llegar a la tienda esta noche con la skin de con aura y ya estaría posiblemente valga 1200 pavos o 800 pavos para la gente que no haya jugado al battle breaker yo supongo que si la están dando en salvar el mundo supongo que la darán en battle royal totalmente gratis para la gente que haya llegado al nivel 20 del battle breaker sería la primera skin totalmente gratis que valiese 800 pavos así que gente si esta noche sale la skin de Razor y no habéis llegado al nivel 20 en el battle breaker y la queréis comprar yo agradecería que utilicéis el código que estáis viendo por pantalla que se ve ahí en grande en una barra de código EDIYT93 en la tienda de Fortnite y nada gente quería subir este vídeo para que estés informado que hoy posiblemente llega este skin a la tienda de Fortnite totalmente gratis para la gente que haya llegado al nivel 20 del battle breaker y la gente que no ha jugado al juego del battle breaker pues la tendréis que comprar por 1200 pavos o 800 pavos no se sabe exactamente cuánto costará pero os digo desde ya que si no habéis jugado a este juego que lo hagan ya que tenéis un par de horas para poder llegar al nivel 20 así que gente espero que os haya gustado el vídeo de información si es así dejar un pedazo de like y si sois nuevos suscribiros al canal y nos vemos en el vídeo de esta noche y recordad utilizar mi código que también sale por aquí en el marco 2.0 y nada nos vemos en un próximo vídeo así que adiós